hola a todos en el día de hoy les voy a enseñar cómo apagar los nuevos iphone 13 13 pro 13 pro max cualquiera de los iphone 13 que vos tengas hoy el día de hoy les voy a enseñar cómo apagar imagínate que te vienes cambiando de uno viejito como este y todavía no sabes cómo apagar tu iphone 13 hay dos formas que lo puedes hacer la primera te vas a ir a los ajustes y te vas a ir a los ajustes le va a clic a los ajustes te vas a ir hacia abajo y vas a encontrar apagar le das clic a apagar vistes ya clic y te da la opción de deslizar y apagar tu iphone aquí vamos a regresar la siguiente forma que lo puedes hacer es desde los botones es un poquito diferente a los samsung el iphone lo puedes apagar dándole clic al botón de encendido al volumen hacia arriba o hacia abajo sin importar que si le das hacia arriba o hacia abajo puedes apagar estos iphone vamos a darle volumen hacia arriba le vamos a dar clic para que ustedes vean le das clic al volumen hacia arriba y el botón de encendido los sostienes y aquí puede ver que te da la opción de apagar arriba viste bueno y también le puedes dar hacia el volumen hacia abajo y el botón de encendido y te va la misma opción en lo mismo sin importar si le da volumen hacia arriba o volumen hacia abajo vos puedes apagar tu nuevo iphone vamos a darle volumen hacia abajo y de botón de encendido y viste aquí te da la opción de apagar le deslizas y ahí estarías apagando tu nuevo iphone 13 bueno eso quería compartir con ustedes el día de hoy y espero que este vídeo les haya servido de algo así que cuídense que dios los bendiga a todos y los veo en el próximo vídeo adiós